Desde esta sección, podés transferir de 7 a 21 horas a todos aquellos destinatarios que hayas agendado por Online Banking 30 días antes. Las transferencias se realizan en el acto y no necesitas validación de tarjeta de coordenadas. Podés transferir hasta 10.000 pesos por día a cuentas Santander Río de Terceros. Hasta 10.000 pesos por día a cuentas de otros bancos. Y en el caso de transferir a una cuenta Santander Río propia, el importe en pesos es ilimitado. Si vas a transferir en dólares, podés hacerlo por hasta 1.000 dólares diarios. Transferir por Mobile Banking es muy práctico. Ingresá a Transferencias y una vez allí, seleccioná la cuenta de origen y el destinatario desde la lista de agendados. Ingresá el importe a Transferir, el concepto de la transferencia y la referencia del mismo. Luego, presioná Continuar. Chequeá los datos de la transferencia a realizar. Si todo es correcto, seleccioná Transferir para completar la operación. Podés descargar el comprobante en tu dispositivo o compartirlo. Además, tenés la opción de consultarlo a través de Online Banking desde la sección Pagos y Transferencias, Comprobantes y Facturas.